Y de nuevo el sabor A todos los sonideros Fantasías del tiempo Y esta va para ti mi hermano Rosalá Baila la mi negra Suavecito Guají Sabor, sabor Saludito Martín García En Sacramento, California Toño el Malo Tócale sabroso ¡Dale! ¡Combia! Sonidera mi negra Sonido Cumbia de mi tierra ¡Vuelve, vuelve! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Fantasías del tiempo Y nos vamos ¡Voy, voy, voy! 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 Gracias por ver el video